Las pausas en el tango La verdad que este es un tema muy conversado en diferentes clases que uno desarrolla Hoy voy a hablar de las pausas en el tango Estos son consejos para bailar el tango Hoy hablaremos de las pausas Si bien las pausas en el tango tienen directa relación con la música que uno está escuchando A mi modo de ver este tópico Las pausas son tan suscriptivas como el mismo tango en su interpretación musical de cada pareja de baile Lo que quiero decir con esto es que cada pareja de baile puede buscar sus propias pausas Durante el transcurso de la canción que está bailando Ahora bien, donde podemos estar de acuerdo Es que en general los conductores o líderes se transforman en una máquina de hacer y hacer Pasos sin dejar ni un solo respiro a su pareja y a la canción que están bailando De acuerdo a lo que veo constantemente en las milongas Me animo a entregar algunos consejos que te pueden servir para buscar esa exquisita pausa Que al verla se nos erizan todos los pelos de nuestra piel Partiendo de la base de que las pausas deben estar ligadas a la música Las pausas generan un momento único de intimidad y de embellecimiento del tango Sobre todo por parte de la mujer En donde ella sensualmente mueve su cuerpo en base al espacio de tiempo que provoca al hombre Y que se transforma en 3 o 6 interminables segundos de amor y pasión por este baile Que son interpretados perfectamente por la bailarina ¿Cómo lo podemos ejecutar? Para entenderlo de manera simple Cuando el varón abre al costado izquierdo de él, derecho de ella Y antes de salir a caminar podemos considerar una pausa Otro momento sencillo de hacer una pausa es cuando el varón está bloqueando después de un 8 adelante de ella Pudiendo ser el pie izquierdo o el derecho Nada de esto puede suceder si los conductores o líderes no agregan el recurso pausa en su baile Y a su vez los seguidores o seguidoras no echan a volar su imaginación en ese momento Bueno, milongueros, milongueros, amigas y amigos Este fue el video del día de hoy Espero que estos consejos te hayan servido y los puedas utilizar en tu siguiente milonga No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Youtube y Facebook como Paloma y Maximiliano Si quieres que hable de algún tópico en especial Deja tu comentario en la descripción de este video Te espero en el siguiente Tango Advice ¡Gracias!